Gaini en la hora, ya llegué a lo ganó No motores de hoyo, y de acuarelo Enja de kageto, ve la higida iraya De ruján y cuerdas, ojébera bajakóa Gaini en la hora, ya llegué a lo ganó De ruján y cuerdas, ojébera bajakóa Yumegwa kwa dekó Tegwane lumado, kipere asiana Kasono kabulo, kani mwongwe katea Gaini en la hora, ya llegué a lo ganó Kisono kongiki, na uwe kabira Neko za nireka Gaini en la hora, ya llegué a lo ganó Gaini en la hora, ya llegué a lo ganó Vamos tú, le lloro, la joneca verá y me guapo a de tu Y que otro gata, que como ya mordó Da y yo diría, o te loco gozá Me aboná, o te loco gozá Tú y ponés la ruina Y en la tierra ruina Y a tu irá en mi verdad Me hice el día Y en por la madera Y en por la madera Y en por la madera Tú y ponés la ruina Y en por la madera Y en por la madera Y en por la madera Vamos tú, de la madera Y en por 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 la madera Ode o tu gata, gaios yon olembo vayon Gai zeledia, epoya madena Ila eko inaga, epoya madena Dejenia rogano, guambo tole de hoyo Año neka vera, yube boha apaleco 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 Año neka vera, yube boha apaleco